Así pasó el show de la fiesta Con la fiesta, con la fiesta Cuando era chico que Que era linda, que era linda Y me jalaron de una chica que era un imbé Que era tu ser, que era tu ser Que no bailaba, no cantaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida En tres días se escapó a una fiesta Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Vamos, la gana Que era tu ser, que era aburrida Que no bailaba, no reía Con que era tu ser, que era tu ser Pero nadie sabe Que era tu ser, que era tu ser Pero nadie sabe Que era tu fiesta Eso Gracias gente, muchas gracias Eso Permite Que no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuartetera Pero nadie sabe que era muy fieltera Con sonrisa para mi hermanita Son bailando Apliación América, General Busto ¡Gracias gente! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias chicos! ¡No sé qué tengo la pan! ¡No sé qué tengo la pan! ¡Requete moviendo el condo! ¡Ay! Tengo un pal de amores Tengo un pal de amores que no es fácil de sacar Que no es fácil de sacar ¡Ay! Tengo un pal de amores Tengo un pal de amores que no es fácil de sacar Que no es fácil de sacar Tú me robó tu vida, sensación que ya no me excita Que le pone tus besos que envenena y me domina Tú me robó tu vida, sensación que ya no me excita Que le pone tu mente que envenena y me domina Sácalá, sácalá, sácalá de tu mente Sácalá, sácalá, sácalá de tu mente ¡Me domina! ¡Me menciona! ¡Me tenéis que el riquete moviendo el coco! 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 ¡Me tenéis que el riquete moviendo! ¡Vamos con la palma! ¡Vamos con la palma! ¡Vamos con la palma! ¡Los bendiga todo! ¡Muchísimas gracias!